Solo toma un tiempo y reflexiona en esta historia que te voy a contar Mira, tu puedes estar en esta misma situación Escucha Sé que en Pinderón todo marcha mal Hay una sed que no se puede saciar Hay que llenar el vacío que hay en mi corazón No encuentro la luz Con el tiempo y el deseo he aprendido Que los golpes de la vida son merecidos Que podemos dar más que lo que somos Y es sabido que para la juventud razonar es aburrido Annie era una joven y hermosa Aparentemente tierna como mariposa Cuando iba a la escuela era muy chistosa Cuando tomaba alcohol se ponía escandalosa Y en la casa ayudaba poco Mamá sufría, a Annie le importaba poco Solo la besaba y el día que cobraba Le tumbaba el dinero y pa' fumar se lo llevaba Y un día, un día, le encontró en su cartera Un pitillo marihuana y una carneca entera Fueron muchas las noches que llegó con vomiteras Y su madre llorando tenía que bañarla entera Pa' completar el noviecito con que andaba No la quería mucho, más que lo utilizaba Las siete centros pa' que él nos hablara Y buscaba a Yuma pa' que con ella se contara Y ya en el barrio todos olvidaron Lo humilde que era Annie cuando pa' allí se mudaron Salía con chicas, todos decían guau Ahora los chicos se aquean, las chicas le dan de lado Todo ha cambiado, ya no se ha pesquerido Ahora sale a corta besa, se le ve el hilito El rostro del anciano, el frente dolor refleja Cuando la ve llegar llorando y con ojeras Annie se pasa horas delante del espejo Como hipnotiza mirando su reflejo Luego su mejilla de una lágrima se llena Annie tiene un vacío que lo cura, no lo llena Y se pregunta una y otra vez ¿Por qué si vive como quiere? No se le quita el estrés Nadie la está obligando a ser como ella es No, Annie llora sola y dice a la vez Sé que en mi interior todo marcha mal Hay una sed que no se puede saciar Hay que llenar el vacío que hay en mi corazón No encuentro la luz Annie despierta, todo marcha mal Todo le grita su conciencia pero ella sigue igual Sabe bien que el camino te escogió a la ser correcta Y se excusa con el dicho de que nadie es perfecto Annie se levanta como siempre bien temprano Se trae tu manita, cae su rostro maquillado Sale pa' la calle a ver si encuentra enamorado De los que dan dinerito que no son cubanos Porque a Annie lo que siempre le cuadro fue especular Andar en tu y mucho lag es bella, es normal Annie por fuera es una preciosura Annie por dentro es una lata de basura Llega a la casa del noviecito Él abre la puerta pero no le da un besito Porque ahora ella es su mayoneta Y ella no es el novio, él es su proseneta Le plantea un negocio, dice que hay un maceta Un baño pero paga lo que sea por una linda jeta Que es un puro y está lleno de manteca Que cierre los ojos y que le meta lo que sepa Ya atardeciendo Annie se encontraba En un cuarto grande y el tema lo observaba Él la besuqueaba, ella se asqueaba Tenía que aguantar porque si no no le pagaba Pero aconteció algo que no se esperaba Salieron como tres más debajo de la cama La maltrataron tanto que quedé inconsciente Y vino a dar en sí por allá debajo de un puente Cuando vio los ojos le quedaba todo borroso Y dijo ayúdame, todo poderoso Ahora quiero que cambie mi mundo y mi cielo Que alguien me ayude, ¿qué es esto? Con miedo se me existe y fruta No es poquita y ruta Yo soy mala hija, droga, tiqui, prostituta Pero no quiero que mi mundo siga así Todo esto lo decía Annie, de verdad que sí Sé que en pintero todo marcha mal Hay una sed que no se puede saciar Hay que llenar el vacío Que hay en mi corazón No encuentro la luz El tiempo ha pasado y no se ha recuperado No se quita los moraños en sus costillas que es morao No está segura si volverá a ser el amor Tan destrozado el alma, también su interior Pero lo peor, le llegaba hora Cuando recibió un mensaje la contestadora que decía Como una voz desconocida Como una bandera que te violó, ¿quién es SIDA? Llovía fuerte, Annie salió corriendo No le interesaba todo el que la estuviera viendo Solo quería volar, quería despejar Y a un parque muy lejano la nena fue a parar Y se la apareció, un joven bien apuesto La levantó del piso, a ella le gustó el gesto Él le preguntó, ¿en qué te puedo ayudar? Y que Annie respondió, nadie lo puede lograr Claro que sí, replicó el joven listo Conozco una persona, se llama Jesucristo Levántala, fingido, también ha trajado Si te arrepientes, Annie, él borra tu pasado Conozco bien tu historia y no preguntes cómo Eso no es importante, sino salir del lodo Él te ama porque eres una hija suya Ya cumplí mi parte, la decisión es tuya Annie esta noche le entregó su corazón Y con mucha fe le pedía su oración Que la ayudara, porque no podía más Que la salvara de la muerte una vez más Luego de todo esto, amaneció Casi vencida, fue hacerse la prevencida Y hay que ver el poder del ser divino El análisis de Annie estaba dando negativo Sé que me enteró, todo estaba mal Había una sed que no podía saciar Pude llenar el vacío que había en mi corazón Jesús Él es Dios Desde ese día, Annie le fue fiel hasta la muerte Y su testimonio se lo cuenta a la gente Que al joven al puesto, jamás lo volvió a ver Ella lo llama Enigma Él se llama Gabriel Estaba dedicada para todas las hanis del mundo Especialmente para la repipatria, Cuba Directamente desde el corazón de este ministerio Liberación y rescate, esto es para ti, joven de Cuba